El encierro itinerante del Sindicato Uscal ha llegado a la Delegación Territorial de la Junta de Palencia. Recorren las distintas sedes provinciales de la Administración Regional para exigir que los sanitarios no asistenciales tengan acceso a las plazas por concurso o oposición y no por oposición libre. Se sienten discriminados respecto al resto de trabajadores del Gobierno de la comunidad. Hola, buenas tardes. La Consejería de Fomento y la Diputación colaboran para mejorar el transporte de viajeros por carretera en el medio rural. Hoy han firmado un convenio de colaboración a través del cual crearán una nueva línea que unirá Guardo, Cervera y Aguilar. Además, mejorarán las que unen Guardo y Aguilar con Palencia. Una comisión va a estudiar la posibilidad de que tengan como parada los dos hospitales de la capital. La ministra de Agricultura ha anunciado que el proyecto de regulación del Carrión se encuentra en fase de evaluación ambiental. Permitirá la construcción de tres embalses en la zona de La Cueza y Fuente Arriba, que aumentarán la aportación hídrica en 63 hectómetros cúbicos. Se van a invertir 85 millones de euros. Los vecinos de Villa Mediana disfrutaron el sábado del premio especial del concurso de Diario Palentino, La Diputación y Supermercados Gadis, Mi Pueblo es el Mejor. Una jornada con la que conocieron algunos de los atractivos de la zona norte de la provincia. Les acercaremos ese día especial para ellos. Y en el capítulo deportivo analizamos el fin de semana. Último partido de pretemporada para el Chocolate Estrapa. Derrota ante el Valladolid en Burgos en la Copa de Castilla y León, que venció en buena lógica el Burgos, equipo ACB y que además jugaba en casa. La zona norte de Valencia contará con mejoras en las rutas de transporte público de viajeros por carretera. Será posible en el plazo de un mes y gracias al convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Fomento y la Diputación Provincial. Este convenio permitirá crear una nueva línea de transporte de viajeros por carretera que unirá Guardo, Aguilar y Cervera. Para cerrar los detalles, los próximos días se creará una comisión que estudiará las frecuencias y las paradas. El objetivo es tenerlo en funcionamiento en octubre. Además, se mejorarán dos líneas, las que unen Guardo y Aguilar con Palencia. Una de las novedades era que puedan llegar hasta los dos hospitales. Mejorar ese acceso a los servicios de la capital desde esa zona de la montaña. Mejorar la accesibilidad al Hospital Río Carrión y al Hospital Santelmo. Y como es razonable facilitar el acceso de todos los vecinos y sobre todo trabajadores que residen en una zona de la montaña y trabajan en otra. Para ponerlo en marcha, la Diputación aportará 250.000 euros para financiar el déficit de explotación de estos servicios. Por su parte, la Junta destina de forma global al transporte público rural de Palencia 1,5 millones de euros. Actualmente, las administraciones tienen 33 contratos de transporte. El transporte público en cuestión es deficitario. Es decir, nosotros tenemos que cubrir todos los años con más de 13 millones de euros la falta de rentabilidad de las líneas de transporte interurbana de Castilla y León. En consecuencia, es un esfuerzo de toda la comunidad a favor del medio rural y el desplazamiento en el medio rural. Y en ese esfuerzo está el convenio que aquí se enmarca. De esos 13 millones y pico de déficit de explotación, más de un millón y medio corresponde a la provincia de Palencia. Además, la Junta facilita un tipo de transporte a la demanda que permite viajar cuando la población lo necesita y previa solicitud. Hay distribuidas nueve zonas con 89 rutas en 378 localidades. Dan servicio a más de 52.600 personas. Por cierto, que el consejero se ha comprometido a estudiar la posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento para ofrecer un servicio de transporte al alforo. La diputada socialista Mariluz Martínez Seijo ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con medidas para mejorar la escuela rural. Además, Seijo ha presentado otra proposición no de ley para que el Congreso reconozca a Brañosera como el primer municipio de España. En su propuesta, la socialista insta al Gobierno a colaborar en la organización del XII Centenario del Fuero, estudiar la emisión de un sello conmemorativo y crear una condecoración estatal con la denominación Brañosera para reconocer los méritos de servicio público, entre otras propuestas. El sindicato Euskal, que engloba a los sanitarios no asistenciales de Castilla y León, está llevando a cabo distintas movilizaciones, entre ellas un encierro itinerante por las delegaciones territoriales de la Junta. Hoy han llegado a Valencia, de esta manera quieren llamar la atención sobre una situación que consideran injusta. Mientras que el resto de trabajadores obtiene plaza fija a través de un concurso oposición, ellos deben realizar una oposición libre. Consideran que de esa manera no se premia a los interinos que llevan en algunos casos entre 15 y 20 años en estos puestos de trabajo. Solo quieren que se igualen sus condiciones a las del resto de sanitarios de la región. Básicamente queremos que nos traten en la administración, nos traten como lo que somos, que somos personal sanitario, función pública, hace la oferta de empleo público y convoca unas plazas y la oferta que es irrisoria, convoca las plazas vacantes y las hace a través de la convocatoria de una oposición. Nosotros estamos totalmente en contra porque lo que queremos es un concurso oposición. Recuerdan que su labor es fundamental y que gracias a ellos la administración recauda grandes cantidades de dinero. La labor de los veterinarios en concepto de tasas de inspección en mataderos le reportan anualmente 9 millones de euros, o sea, 1.500 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, solamente en tasas de inspección sanitaria. O sea que cuando hablan de que puede ser deficitaria, mentira. En Palencia son unos 80 interinos los que se encuentran en esa situación. El juzgado de lo penal de Palencia acoge hoy la segunda jornada del juicio contra el excomisario provincial de policía, Julián Cuadrado. Un caso abierto a raíz de la denuncia por acoso presentada por una subinspectora. Nacho Blanco, buenas tardes. ¿Qué novedades hay en torno a este juicio? Buenas tardes. Ya ha finalizado esta segunda sesión y el juicio ha quedado visto para sentencia. La sesión ha durado menos de lo previsto al haber renunciado a declarar a algunos de los testigos que debían confirmar si efectivamente hubo o no acoso laboral por parte de Julián Cuadrado a una subinspectora. El antiguo comisario provincial de Palencia negó en la primera sesión del juicio estas acusaciones. Aseguró, de hecho, no haber tenido relación directa con ella ni haberla insultado. Sin embargo, la jefa de brigada respaldó la versión de la denunciante y confirmó que el ya excomisario criticaba a diario el trabajo de la presunta víctima, empleando calificativos como inútil o inepta, mientras omitía los fallos de otro subinspector con el mismo grupo de trabajo. Añadió, además, que el ambiente en la comisaría ha dejado de ser tenso y difícil desde la jubilación de Cuadrado. Ahora habrá que esperar a la resolución judicial para ver cómo se resuelve este caso. Y la actualidad agraria acapara el siguiente bloque informativo. El proyecto de regulación del sistema del Carrión está ya en fase de evaluación ambiental. Es lo que ha anunciado la ministra de Agricultura en la clausura de las jornadas a Saja en el 2000. Esos trabajos permitirán acabar con el déficit de agua de la cuenca palentina. La fuerte sequía que ha afrontado Castilla y León ha repercutido en el campo, que ha visto cómo los sistemas del órbigo y del Carrión han tenido déficit de recursos hídricos. Para evitar estas situaciones, el Gobierno trabaja en un plan de gestión del agua. La ministra de Agricultura ha anunciado que ya se encuentra en fase de evaluación ambiental el proyecto que permitirá construir tres nuevos embalses en la zona de la cueza y fuente arriba en el sistema del Carrión. Un proyecto que supondrá una inversión de 85 millones de euros y permitirá incrementar los recursos en 63 hectómetros cúbicos. El compromiso del Gobierno es seguir avanzando para que lo antes posible, con todas las tramitaciones que proyectos e inversiones de esta envergadura requieran, estos embalses que darán estabilidad a las necesidades de agua de Palencia sean ya una realidad. Por otro lado, la ministra ha anunciado que está manteniendo reuniones con sus homólogos en otros países europeos para evitar la cofinanciación de la política agraria común, una posibilidad que ha abierto la Comisión tras el Brexit. La Comisión ha puesto encima de la mesa la posibilidad de la cofinanciación, insisto, algo a lo que el Gobierno de España se opone frontalmente y que desde luego trabajaremos porque esto no se llegue a producir. García Tejerina ha clausurado las jornadas Asaja en el 2000 celebradas en Palencia. Este mes finaliza la campaña por riesgo alto de incendios. Por delante, un otoño que se prevé seco y con temperaturas suaves. Desde la Consejería estudiarán la posibilidad de establecer un nivel medio de riesgo. Sin embargo, no se muestran especialmente preocupados, puesto que las noches comienzan a ser más largas y las temperaturas mínimas más frías. Cuando no llueva, la prolongación de la noche y la bajada de las temperaturas, que es ostensible y cada vez va a ser más, introduce un menor índice de riesgo. En consecuencia, eso será una valoración técnica que ya se está realizando y que determinará al término de la época de riesgo alto la necesidad o no de establecer un periodo de riesgo medio o pasar a riesgo bajo, que es el habitual o lo ordinario. Pero aquí no se rige uno por lo habitual y lo ordinario, sino por lo que técnicamente venga recomendado por los informes correspondientes. Y el Consejo Provincial Agrario ha abordado la problemática derivada por la existencia de topillos. También han cerrado las fechas de cosecha. Se lo contamos junto con otros asuntos en formato breve. La Consejería de Medio Ambiente estudiará el calendario para la quema de reservorios de topillos una vez que finalice el periodo de alto riesgo de incendios. Reconocen que es un problema, pero aseguran que ha remitido la densidad de estos roedores, un asunto que han tratado en el Consejo Provincial Agrario, que también ha decidido mantener el rango de precios máximos y mínimos para la compra de hectáreas, unos precios que varían por zonas. Asimismo, la Junta ha informado sobre la modificación de la orden que regula las ayudas por sequía. Y las ayudas a la incorporación de jóvenes al campo. Es una de las reivindicaciones que ha planteado la unidad UPA y COAG. En este sentido, han enviado una carta al Director General de Competitividad para solicitar la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de las ayudas, al menos hasta el 15 de octubre. Y según los últimos datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Reserva Hidráulica Española se encuentra al 40,3% de su capacidad. La Cuenca del Duero, la que afecta a la provincia de Palencia, se encuentra al 33,4% con una capacidad total de 2.500 hectómetros cúbicos, la mitad de lo que registraba el pasado año. En España se abandonan cada año más de 140.000 animales. Muchos de ellos son acogidos por las protectoras. El sábado, la de Palencia ha organizado una feria de adopción para sensibilizar sobre la responsabilidad que conlleva tener una mascota. También animan a los ciudadanos a decantarse por la adopción en lugar de comprar un animal. Durante toda la jornada realizaron diferentes actividades como un concurso de perros, todo con el objetivo de favorecer la adopción. En la protectora de Palencia cuentan actualmente con un centenar de perros. Lo que queremos es una familia para todos ellos y que la tasa descienda a niveles mínimos, por ejemplo, como puede ser en Holanda o en otros países que ya tienen abandono cero. O sea, es lo que pretendemos, porque esto ya no es un gasto, ya no lo estamos mirando en gastos. Es que son muchos animales abandonados y que son animales y que tienen sentimientos también, o sea, que son seres sintientes, o sea, no es un mueble que se aparta y ya está. Son 11 años los que lleva Diario Palentino, Diputación y Supermercados Gadis, impulsando el concurso Mi Pueblo es el Mejor. Con este motivo, en el pasado año, el décimo aniversario, se realizó un sorteo entre las localidades participantes de un premio especial. Una jornada diferente por la provincia. Los ganadores, los vecinos de Villa Mediana, han disfrutado este fin de semana de un recorrido por la zona norte. Era una jornada festiva para los vecinos de Villa Mediana y se notaba desde el inicio. La cueva de los franceses será la primera parada para muchos la primera vez en este paraje natural único. Y está muy bien, muy bien para el acceso y todo está muy bonito. Muy bonito todo, hija. Una gran experiencia y me gustó mucho. La ruta continuaba conociendo las entrañas de un ayuntamiento, no uno cualquiera. Brañosera, el primer municipio de España, ha sido la siguiente parada de esta ruta de los vecinos de Villa Mediana. Pero aún queda mucho norte por conocer en esta jornada. Y así era tras una parada para reponer fuerzas. Bajaban luego hasta la mina de Barruelo, una recreación visitable de las duras condiciones en las que se trabajaba en los pozos de carbón. Me ha encantado, me ha encantado estar escuchándole con una... No sé, algo me ha atraído, no sé por qué razón. El Museo Minero también en Barruelo de Santullán era la última cita del día. Una jornada completa gracias al concurso de Diario Palentino, Diputación y Supermercados Gadis, que en Villa Mediana no podrán olvidar. Ahora en un momento repasamos la actualidad deportiva con Alberto Moreno. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comenzamos hablando de fútbol para saber cómo les ha ido a los equipos palentinos. Pues la querida Cruz, de la moneda. Becerril y Palencia Cristo Atlético. Victoria y derrota. Cinco partidos y un único punto de un Palencia Cristo Atlético que no acaba de arrancar y al que parece que la presión le puede empezar a afectar. La arandina, sin hacer nada del otro mundo, se llevó el partido con justicia. En la primera parte, una llegada, un gol marcado por Ruba tras una acción por la banda derecha, donde se fraguaba todo el poderío visitante. En el inicio de la segunda parte pudo sentenciar el encuentro el cuadro arandino, que dispuso de cinco ocasiones de gol clarísimas. Pero el segundo tanto visitante, obra del exdeportivista Rodri, no llegaba hasta avanzado este periodo. Miquel, en una acción idéntica a la de hace dos semanas, acortaba distancias, pero los dos equipos estaban ya con la gasolina justa por el intenso calor. Rodri ante Guillermo pudo sentenciar, por lo que el partido estaba vivo, más por el ajustado marcador que por la sensación local de remontada. Hemos jugado rivales de playoff, hemos competido con ellos, lástima es que no hemos sumado y al final, la semana que viene, tenemos otro partido nuevo, fuera de casa con el San José, que está en una situación similar a nosotros y vamos a tener que ir a lucharlo, a pelearlo y a sacar los tres puntos allí, como sea. El Becerril vive su momento dulce y lo quiere prolongar. Ante un rival directo en la lucha por la permanencia, nuevo triunfo morado, en este caso en el terreno de juego del Burgos Promesas 2000, al que derrotaba por 2-3 con tantos de Cuco, Crespo y Kevil. Partido controlado por un Becerril que se ha asentado en la categoría y ha encontrado su patrón de juego. Está siendo lo más destacado de este inicio liguero. Como se celebran los goles, por cierto, el Cristo juega en San José, tiene que ganar evidentemente, el padre le tiene que dejar los puntos. Vamos con baloncesto. Mal partido del chocolate estrapa que cayó, en parte por sorpresa, ante el carramimbre Valladolid, recién ascendido al Eporo. 66-70 fue el resultado de esta semifinal de la Copa de Castilla y León. El rebote condicionó las opciones de los palentinos. 29-46 se situó en la estadística. Precisamente un interior roughing fue el jugador más destacado del partido para los morados con 10 puntos y 15 de valoración. Partido de pretemporada, con imprecisiones y un importante peso específico de las individualidades, en el que destacaron algunos destellos aislados y la intensidad durante varios tramos del partido. En definitiva, una noche a remolque, en la que la remontada final no terminó de materializarse. Valladolid pasó a una final en la que cayó ante el poderoso San Pablo Burgos, en ACB, que se proclamó de nuevo campeón regional. Y acabamos con el capítulo polideportivo, con una noticia de última hora. Le han impugnado al Deportivo Valencia el partido ante el Norma por presunta alineación individua, por alinear a un jugador del final mayor de 23 años, hecho que no se puede producir, solo pueden ascender al primer equipo los menores de 23 años. Si se confirma y se decide en contra, menos 6. Vamos, como si estamos en invierno. Deportivo Valencia asumó su primer triunfo en la primera regional al derrotar al Norma por 2-0 con tantos de Diego Torres y Garbullo. Tres puntos que sirven para que su casillero regrese al punto de partida, el 0. 0-0 fue precisamente el resultado del encuentro Universidad de Burgos-Villamuriel, en el que el cuadro palentino fue mejor, pero le volvía a faltar definición. En los cinco primeros minutos sentenció el encuentro el Palencia 1929 en Salas, con gol en propia puerta local y Riqui. Finalmente, el primer derbi provincial de la temporada fue para el Castilla-Palencia, que ganaba 0-1 en Paredes con tanto de Ander. Semana grande en Guardo. Al triunfo copero ante el Lugo se sumó la victoria frente al Cuellar en el debut liguero. Al tanto, segovianos respondieron con sus goles Davicín por partida doble, Amrani y Chochi. Los palentinos, como en la pasada temporada, comienzan liderando la general. No es el resultado más habitual, pero suele suceder un empate en balonmano. Lo que no es normal es que sea con guarismos tan altos. Valencia Turismo empataba a 39 goles ante el Meaño en el Mariano Aro, un punto que se rescató en los segundos finales, dado que durante todo el encuentro fue a remolque el equipo palentino, que llegó a ir perdiendo por siete goles. Ainhoa Campo, la jugadora palentina que está cedida por el Atlético de Madrid al Madrid Fútbol Femenino, sufrió su segunda grave lesión del cruzado de la rodilla, de la que fue operada la semana pasada. Dice adiós prácticamente a toda la temporada. Ainhoa estaba mostrando su mejor nivel en la máxima categoría del fútbol femenino español. Dicen que en breve la serie televisiva a la que se avecina va a volver. Pues en Palencia va a volver antes. Lo que pasa es que va a implicar a más barriadas, aparte la de Montepinar. Esta noche lo contamos en la jornada. Pues no nos lo podemos perder. Gracias Alberto. Hasta mañana. Hasta mañana. Conocemos a continuación el pronóstico del tiempo de la provincia de Palencia. Estabilidad en cuanto al tiempo en la provincia de Palencia para mañana martes. Los cielos amanecerán despejados en la montaña palentina, donde las máximas se mantienen con 21 grados. En localidades como Belilla del río Carrión, en Cervera alcanzarán los 22. Al igual que en Aguilar de Campo, donde las mínimas se situarán bajas con 5 grados. El viento permanecerá en calma en toda la provincia de Palencia. En la zona de Boedo o Ojeda, las máximas alcanzarán los 23 grados. Al igual que en la Valdavia. En la Vega se mantendrán las temperaturas respecto a la jornada de hoy con 22 grados de máxima. Si descendemos a la zona de tierra de campos, encontraremos cielos despejados y máximas que rondarán los 23 grados. En el entorno de la Laguna de la Nava, también cielos despejados, viento en calma y máximas suaves. 23 grados en localidades como Villarramiel. Si descendemos al sur de la provincia, 24 grados de máxima y cielos despejados. También en la comarca El Cerrato contarán con temperaturas agradables para esta época del año. En la capital palentina también se mantienen las temperaturas 23 grados de máxima, 9 de mínima, cielos despejados durante toda la jornada. Y de cara a los próximos días, los termómetros experimentarán una ligera subida de temperaturas. El jueves podrían llegar incluso a los 28 grados. El Canal de Castilla es uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia. Ahora, además de admirar esta obra de ingeniería del siglo XVIII, pueden surcar sus aguas y conocer mejor su historia a través de cualquiera de los dos barcos de la Diputación. El Marqués de la Ensenada ofrece una ruta en los entornos de Herrera de Pisuerga con cambio de esclusa incluido. Mientras que en Villa Umbrales les espera el Juan de Omar, atracado al lado del Museo del Canal, donde también encontrarán información y maquetas del Canal de Castilla. Menos conocida que la Olmeda, la Villa Romana de Quintanilla de la Cueza es otra joya arqueológica de la provincia que deben conocer. Descubierta en 1970, también contiene numerosos mosaicos bien conservados con motivos vegetales, geométricos y figurativos. La villa, formada por varias habitaciones, supone un ejemplo de explotación agrícola de carácter señorial del siglo I. El Castillo de los Sarmiento es un atractivo turístico por sí mismo, aunque en su interior esconde otros secretos dignos de visitar. A la belleza de esta fortaleza del siglo XV, que cuenta con impresionantes torres, salas y adarves, se suma el interés que despiertan exposiciones como Plasti Historia, que muestra interesantes escenas de la historia de Palencia elaboradas con este singular material. Para conocer el Castillo de Fuentes, también pueden concertar visitas guiadas. Así nos vamos. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!